Amigos del Profe de Música, bienvenidos a este segundo video tutorial en donde estamos trabajando el tema andantino mozo vamos a estudiar en esta oportunidad la segunda parte, aquí está la partitura bueno se repite, entonces aquí tenemos la segunda parte, ya hicimos la primera para las personas que nos están acompañando por primera vez los invito a que vean los video tutoriales anteriores para que puedan entender con mayor claridad todo esto que estamos haciendo ya van más de 50 videos explicando y trillando y repitiendo y volviendo a explicar de una forma y de otra como se lee la partitura para la guitarra, como se cifra, como se puede mejorar la digitación, la técnica hacemos varios ejercicios, entonces no, cordialmente invitados a que lo revisen y pues una vez hayan avanzado pues pueden retomar esta lección que viene a ser más o menos la 50 y tanto nos llevó bien el conteo, como yo saco videos de un solo alum, varios videos entonces mira, vamos a empezar aquí a tocar, tengan en cuenta que empezamos en contratiempo es decir, un, ta, 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 un, eso también lo explicamos la vez pasada y que de todas maneras ese compás que viene a ser de medio tiempo se complementa al final con este medio tiempo, aquí tenemos un tiempo y medio tiempo entonces este medio tiempo más este medio tiempo, ahí nos dan los dos tiempos la métrica queda completa y bueno, lancémonos de una vez a tocar ese primer compás, es un do mayor bueno, ese, ese, esa figura se repite acá no mentiras, me adelanté un compás acá incluyamos esto, a ver, sol y ese sol entonces si aprendemos a tocar esto ya sabemos dos compases y sabemos que es do mayor listo, miremos las notas una por una esto es un sol, primera cuerda, tercer espacio y esto es un do mayor, hagan el do mayor do, quinta cuerda, tercer espacio mi al aire, este sol es tercera cuerda al aire y se repiten las notas el ritmo, pues, chocolate, tomo, es el de siempre cambia la mano derecha, ¿no? porque ya estamos tocando otras cuerdas entonces hagamos un ejercicio y hagámoslo así empezando ya miramos la mano derecha en detalle sería chocolate, tomo, entonces toco el bajo que es quinta cuerda y primera el tiempo y responde la tercera solita chocolate, tomo miremos la mano derecha chocolate, tomo chocolate, tomo ¿listo? cuando ya toco en la partitura pues hago el do mayor si, no estoy haciendo el contratiempo toda la guitarra chocolate, tomo el tomo ese mo si va en la segunda cuerda si toco la segunda cuerda chocolate, tomo chocolate, tomo chocolate, tomo porque me están pidiendo este do y hago el sol de contratiempo sol, cuarto dedo sol si sol entonces tengan en cuenta ya tocando eso pues tenemos dos compases ya hemos avanzado bastante este compás y este compás ¿qué sigue? este compás que es parecido no es idéntico es parecido ¿cuál nota cambia ahí? este sol ya no es sol sino viene a ser re ahí pero en esencia son lo mismo mano izquierda para que lo vean el segundo sería ahí lo piden con segundo lo piden tres, cuatro pero esa vejita así no, así mirando la digitación de la partitura no, así entonces miremos la mano derecha aquí así quinta y segunda al tiempo y después tercera tomo chocolate y después primera cuerda miramos acá chocolate tomo ¿qué notas estamos haciendo ahí? pues revisemos si que es quinta cuerda segundo espacio re segunda cuerda tercer espacio al tiempo esas dos solita solita va el sol y se repite aquí después hacemos sol si se fijan estas notas son iguales re, re y re aquí sol, sol y aquí sí, sí, sí entonces mantenemos la posición y el sol si cambia listo volvemos acá entonces ya teniendo eso podemos tocar todo esto ¿qué viene a ser? un dos si más despacio chocolate tomo mano izquierda derecha perdón un dos mano izquierda ahora sí un dos toda la guitarra un dos ahí está entonces tenemos ya esa partecita lo que sigue ya rompe un poquito con lo que veníamos haciendo entonces aquí este compás por ejemplo miremos y ya cambiamos de posición nos vamos de una posición a otra estábamos trabajando primera posición aquí ya pasamos a hacer segunda posición y llegamos hasta el quinto espacio aquí eso es un la mayor si entonces miremos en la partitura que notas están haciendo encontramos que es un do sostenido segunda cuerda segundo espacio por eso les digo que es un la mayor siete sol esa sería la séptima de la un la de abajo y se repiten si si revisamos este do se repite acá y acá este sol se repite acá y este la 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 aquí y remata con un la aquí que es con el cuarto espacio primera cuerda quinto espacio si miremos en la guitarra con detenimiento mano derecha viene a ser entonces esto sol do sostenido acá y el la mano derecha chocolate tomo mano derecha ya la hicimos toda la la guitarra que sigue vamos a hacerlo de una vez pero mano izquierda a ver yo escondo estos dos dedos así no se toca pero para que vean después hace re 7 el re 7 pero no estoy tocando la primera cuerda pero miremos en la partitura de ese re 7 el típico que ya debemos conocer y mire aquí encontramos una alteración impropia afecta solo accidental perdón afecta solo este compás pero aquí poner una alteración de precaución o un signo de precaución que es el b cuadro el efecto de ese signo b cuadro con b b cuadro es romper el efecto de los sostenidos de cualquier sostenido ya sea propio o accidental y esta es una alteración de precaución uno ya tiene claro que ahí ya no no iría o no aplicaría ese sostenido anterior el que le antecede pero lo ponen por precaución entonces básicamente esa es la explicación de esa alteración ahí y bueno que notas estaríamos encontrando acá miremos un la tercera cuerda segundo espacio un do natural que es primera segunda cuerda primer espacio y aquí tercera cuerda al aire esas son las notas y pues aquí hay un re si nos fijamos a ver este do se repite acá y se repite acá este la se repite acá acá y acá y este re se repite acá y acá y ponemos el re y es mano izquierda solo es mano derecha listo entonces desde el principio toda la guitarra y repito se toca una vez pero yo repito para que ustedes lo tengan claro si eso ahí tenemos ahorita tocamos todo el tema o el pri la segunda parte esto de acá vamos a revisar este compás pero también lo vamos a dividir esto es un sol y es chocolate pero ahí nos cambia el porque hace esto chocolate explico tercera y segunda el tiempo contesta la cuarta cuerda después va la primera y termina en la cuarta si chocolate si y en la mano izquierda pues pone un sol aquí y así a ver miremos acá si toda la guitarra chocolate miremos en la partitura que notas son sol al aire a ver cuadrito no flechita con rojo sol al aire y si al aire sol y si re al aire y viene este sol que es con el cuarto dedo segunda cuerda perdón primera cuerda segundo espacio y el re al aire al aire todas estas son al aire menos esta que es sol vuelvo y repito primera cuerda tercer espacio listo que sigue pongamos un amarillo que el amarillo casi no lo uso no flechita no cuadrito entonces aquí que tenemos eso es un re 7 y es la misma el mismo orden segunda y tercera al tiempo corresponde cuarta después primera y cuarta y haciendo un re 7 en la mano izquierda al re 7 ahí lo estudié entonces hace sol re 7 toda la guitarra y termina chocolate l miremos que es lo que hace miremos en la partitura ya el último compás que es lo que está haciendo acá eso es un sol mayor igual igual cambia el ritmo eso sí pero las notas son idénticas a estas solo se pone el aquí el cuarto dedo a ver tun 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 no no son idénticas son muy parecidas quería como ahorrar como un un paso ahí pero no eso es un sol mayor estamos haciendo si al aire segunda cuerda al aire sol primera cuerda tercer espacio sol al aire tercera al aire un si al aire vuelve al sol sol tercera al aire y aquí termina sol y si básicamente eso en la guitarra mano izquierda es esto si pongo el solo dedo aquí y ya el resto va al aire miremos acá y si lo quieren hacer o con pulgar aquí lo hago con anular y medio y el índice aquí lo hago con índice medio y pulgar listo toda la guitarra ese tema entonces la segunda parte vendría a ser así se repite se repite a mí me fui Música Así debería sonar y esa es la velocidad que se le debe aplicar a ese andantino mozo, de pronto un poquito más lento, pero bueno, practicar la práctica hacia el maestro, los quiero invitar a nuestro sitio web que es www.elprofedemusica.com, ahí van a encontrar este material, el curso totalmente organizado por lecciones con material de apoyo, videos, todo integrado ahí en un solo sitio, mira ahí está apareciendo, la dirección elprofedemusica.com, www.elprofedemusica.com y aquí también se repite y todo el material que hay es gratuito, lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo pueden tener, rayar para que lo estudien de la mejor forma para que comprendan mejor su y aprendan su instrumento bien, bien, bien. También los lunes y los jueves estamos haciendo clases en vivo y en directo, entonces los quiero invitar a las 5 de la tarde hora de Colombia para que estén ahí y pues estos espacios son para ustedes con mucho cariño, para que se apropien de ellos y hagan sus preguntas, también estamos desarrollando alguna temática, pero no importa la pregunta que ustedes hagan, así no tenga que ver con ese tema, la pueden hacer, el espacio es de ustedes, para que lo usen como quieran, los sábados a las 5 y 30 tenemos un grupo de estudio de guitarra a las 5 y 30, también hora de Colombia, entonces también los quiero invitar ahí, los que quieran participar pues me lo hacen saber por medio del WhatsApp, el cual está en la descripción del video y que más les puedo decir yo, esto de todo esto, miremos que se me escapa, hay algo que se me escapa, pero no me acuerdo en este momento, no, sigan con nosotros, practiquen juiciosos, tengan paciencia, tengan, esto es de largo vuelo, de largo trayecto, entonces hasta ahora estamos en sol y son más o menos 8 tonalidades, esta es la segunda, nos faltan 6, entonces no, con paciencia para entender bien la guitarra clásica y bueno, vamos a hacer video tutoriales también de música moderna, contemporánea, no es más, listo, les hablo Jorge Castro, el profe de música, muchas gracias por acompañarme hasta este momento y nos vemos en el próximo video tutorial, muchas gracias, bye bye.